Dos escolares asesinaron a quien sería la enamorada de uno de ellos en un ritual satánico de sacrificio en el Cerro Jerusalén, en el distrito de Santa Rosa de Ocopa, Concepción. El hecho ocurrió el último domingo en horas de la tarde, cuando la menor de 16 años salió a su casa para encontrarse con su enamorado. Los mensajes de su celular fueron evidencia que su enamorado fue la última persona con quien se encontró, al pedir que borrara su conversación y que se encontrarían para enseñarle algo sobrenatural. Quizás premeditada, porque mediante mensaje la han llevado, indicándole que van a ver algo sobrenatural y que han llevado seguramente a la niña la curiosidad a encontrarse con estas personas y con este lamentable resultado. Según las declaraciones del adolescente de 17 años, él y su amigo de 16 años subieron al cerro a consumir alucinógenos, donde el diablo les pedía un sacrificio humano, cortándole el cuello al adolescente con una navaja. Luego le golpearon la cabeza con una piedra. La policía inmediatamente tomó conocimiento por parte de la madre de esta menor y realizó las diligencias necesarias, de tal manera que se ha logrado la detención o retención de dos menores de edad, quienes habrían cometido este execrable hecho tan dramático para todos, toda persona que es sensible y tiene cierta sensación humana, o porque la niña ha sido no solamente apuñalada, sino también con una piedra habrían asegurado su muerte. Los adolescentes fueron trasladados a la comisaría del sector para las investigaciones pertinentes. El área de criminalística levantó las evidencias pasando a la Fiscalía de Familia.